Ella es mi vida, mi estrella Ella me da la ilusión de que existe en su mirada el verdadero amor Ella alumbra mi corazón como una estrella La que miro y sueño como que sea mía Y la pienso cada día contando las horas de tenerla y adorarla Corazón, no se vuelve loco con tu amor Corazón, no, aunque dejo de mí Ella tan linda, tan bella, tan fiel, me desmayaré al verla Y sueño cada día contando las horas de la manera y adorarla Mi corazón, oh, se vuelve loco por tu amor Mi corazón, oh, aunque dejo mora de amor Tantas cosas en común, creo que Dios puso mis ojos en tú Me está matando la presencia, estoy pidiendo tu presencia Por siempre hablarte y escucharte Cierro los ojos, me provoca amarte Mil emociones, quiero expresarte Que estemos juntos, basta de conformar Mi corazón, oh, se vuelve loco por tu amor Mi corazón, oh, aunque dejo se muera de amor Mi corazón, oh, se vuelve loco por tu amor Por mi corazón, oh, aunque dejo mora de amor Tantas cosas en común, creo que Dios puso mis ojos en tú Me está matando la presencia, estoy pidiendo tu presencia Por siempre hablarte y escucharte Cierro los ojos, me provoca amarte Mil emociones, quiero expresarte Que estemos juntos, basta de conformar Mi corazón, oh, se vuelve loco por tu amor Mi corazón, oh, aunque dejo mora de amor Mi corazón, oh, aunque dejo se muera de amor Mi corazón, oh, aunque dejo mora de amor Mi corazón, oh, ella Mi corazón, oh, ella Su vida, mi estrella Mi corazón Para siempre No es casualidad sentirme así Esta sensación que siento Te la debo a ti Solo tú, mi amor Me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo Que ayer fue en mí Tú y yo Culpables somos ya De querernos tan, tan Que felicidad Tú y yo Atamos a un amor Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú Lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura es una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Tú y yo, culpables o no sean De querernos tanto y tanto ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor Que se entere todo el mundo Que tu amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre ¡Ahí, papá! ¡Ahí, papá! ¡Ahí, papá! Que tu vida no ven ¡Eh, eh, eh, eh!